La Fiscalía Regional de Panamá Oeste, en conjunto con la Dirección Nacional de Inteligencia Policial, desarrolla la operación Labrador en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Cocle, Veraguas y Herrera, donde se logra recuperar 10 vehículos, los cuales mantienen doble identidad. Esto guarda relación con las investigaciones por la inscripción de vehículos con documentos falsos en el municipio de Arraija. ¡Suscríbete al canal!